Así se encuentran las esculturas que nos representan a los espinalunos en fiestas de San Pedro, abandonadas por la actual administración. Algunas esculturas se mantienen de pie, en cambio otras ya se encuentran en el piso. No entendemos como unas imágenes que nos representan en la fiesta de San Pedro en el Espinal, se encuentren en estado de abandono, por la actual administración y por las pasadas, porque así se encuentran, en espera que el vandalismo se la lleve. ¿Por qué no le realizan un mantenimiento a estas esculturas que costaron bastante dinero en la pasada administración de Mauricio Ortiz Monroy? Por muchos años en las administraciones actuales y los concejales actuales siempre decían que el espinal debería de tener un sitio turístico, pero ¿qué le vamos a mostrar a los turistas? Lamentablemente la única forma que le hace mantenimiento a la plaza de toros del barrio Caballero y Góngora es cuando llegan las fiestas y cuando no hay fiestas, así mantiene. En estado de abandono total, por muchas administraciones, como la actual y como las pasadas, solamente la arreglan es cuando llegan las fiestas de San Pedro en el Espinal, cuando ahí sí llegan los verdaderos turistas a disfrutar de estas grandes fiestas que son tan importantes a nivel nacional. ¿Pero qué le cuesta a la actual administración? Hacerle un mantenimiento a esta plaza y mantener limpia durante todo el año y durante los cuatro años que duran las administraciones y no estar así, llena de maleza. Una placa que ya no se ve ni qué lo que dice y llena de monte. Así está la plaza de toros, Gilberto Charri. Esto es lo que nos representa a los Espinalunos a nivel nacional, el abandono total. Ahora que podemos hablar del coliseo que está ubicado en la plaza de toros y que se encuentra también así. Como pueden ver ustedes en las imágenes, al fondo un techo ya va a caerse y que puede ser un peligro para los chicos que de vez en cuando juegan aquí en las horas de la tarde o mañana cuando están en vacaciones. Esta es la caga de los contadores que daban iluminación a este coliseo. No hay contadores, se lo robaron. Pero lo que no entendemos es por qué la actual administración de Juan Carlos Tamayo y los concejales no visitan este coliseo que le costó mucha plata a la administración pasada y que se encuentra así, señores. Y ahora el techo no cuenta con ninguna de las lámparas que iluminaban en las noches deportivas de los jóvenes de este barrio que venían a practicar su deporte preferido. Y que de noche, recién inaugurado, hacían campeonatos. Pero ahora los únicos que practican el deporte son los delincuentes y consumidores de droga que tal vez se maquinan haciendo goles como James, como Falcao. Porque aquí en el coliseo, lo único que se ve es abandono. Estudiantes de diferentes colegios que a veces vienen a practicar educación física, pero en ese estado puede ser un peligro. Pulpa de fruta al campo, 100% natural, no contiene conservantes ni colorantes y es muy saludable para sus hijos en el colegio. Ahorra tiempo y dinero. Calle 14, 1137, Salida Suárez. Pero claro, como ya llegan las fiestas de San Pedro en el Espinal y necesitan arrendar esta parte de esta cancha de microfútbol para las fiestas porque vale mucho dinero para alquilarla. Y ahí es cuando aparece la actual administración de Juan Carlos Tamayo a invertirle plata en alumbrado, pintura para entregársela al arrendatario que la coga para la fiesta de San Pedro en el Espinal y la convierta. No en cancha deportiva, sino en una cancha de baile. Bien, ¿dónde está lo que prometía Juan Carlos Tamayo para los deportistas? Esto, esto es lo que le está mostrando. Aquí, lamentablemente, ni el Indres ni la actual administración apoyan el deporte en la ciudad del Espinal. Esperamos que esta nota realizada por Noticias Radar le llegue a la gobernación del Torima. Para ver si de pronto, por parte de ellos, le dan una pintura y solucionan el problema de este coliseo. Porque aquí hay muchos jóvenes que quieren practicar ese deporte, que es el micro y el baloncesto. Pero, ¿cómo lo pueden practicar si lamentablemente no hay luz en este lugar y su estado de abandono y los malos olores alejan a estos chicos que muchos de ellos quieren salir de las drogas, de la delincuencia, pero no tienen donde practicar su deporte preferido? Soy Rafael Hernández, Noticias Radar. Viva bien informado de lo que ocurre en el Espinal y el Tolima con Noticias Radar. Contamos la verdad.